Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video hoy les estare mostrando un trailer que me estuvieron encargando ahi primeramente les mostre como iba a ser la base de este trailer y vamos a comenzar cortando el bizcocho lo voy a estar cortando en varias partes para estarle dando la forma del trailer y este pastel es para aproximadamente unas 30-40 personas dependiendo la rebanada en la que se reparta y aqui les muestro que le estoy poniendo un relleno de fresas con crema y despues le estuve poniendo otro relleno, este era de galleta Oreo le estuve poniendo estos dos rellenos y lo que le puse alrededor para detener el relleno es crema de mantequilla o frosting como le llaman en algunos lugares ese va a ser la base que le voy a estar poniendo a este bizcocho para despues estar poniendo el fondant ya que este frosting se hace un poquito duro y mantiene muy bien el fondant porque como es mantequilla con azucar glas queda muy bien para el fondant aqui ya poco a poco le dimos la forma de lo que viene siendo el trailer de la cabina y la parte de enfrente y lo voy a estar embarrando ya con el frosting lo voy a estar poniendo alrededor de todo el bizcocho para estar dandole la forma y que se mantenga firme este pastel lo estuve haciendo de un solo sabor que es vainilla el bizcocho es de vainilla y yo manejo la marca Dawn para hacer el bizcocho es una harina que ya viene preparada y es muy facil hornearla ademas de que su sabor es muy rico y no necesita 3 leches casi todos mis pasteles que me encargan son de 3 leches pero cuando son de fondant completamente pues tiene que ir el pan seco no debe de llevar 3 leches y aqui ya comienzo a estirar el fondant y a cortarlo el trailer va a ir en color rojo y en color azul aqui le voy a empezar a poner ya el fondant ya pasaron algunas horas de que mi pastel estuvo en refrigeración y ya esta listo para ponerle el fondant la capa que le pongo de fondant es aproximadamente de medio centímetro no esta tan grueso pero tampoco es delgado y me ha funcionado muy bien para mis pasteles aqui voy a empezar a cortar el sobrante con el exacto y van a ver que yo trabajo con las puras manos para alisar el pastel y tambien aqui voy a empezar a aplicar el fondant en color azul este va a ir en la parte de la cabina y aqui como pueden ver no se rompe el fondant no esta tan grueso les digo pero tampoco tan delgado y yo asi lo trabajo facilmente y aqui como pueden ver con mis manos empiezo a acomodar el fondant lo empiezo a estirar un poco hacia abajo y las arrugas que quedan con el exacto se las voy a estar cortando casi siempre procuro que las arruguitas que se hacen queden hasta el final para que no se vaya a ver feo mi trabajo aqui voy a estar cortando tambien la parte de la cabina porque esto lo voy a estar haciendo en partes el fondant para que se vea un poco mejor el terminado aqui como pueden ver ya le corte las orillas y voy a estar poniendo lo que es la puerta del trailer tambien esta la estuve cortando aparte la estuve midiendo con mi regla y la ventanita se la estuve cortando al tanteo aqui les muestro como estuve haciendo la puerta la estuve midiendo y despues lo voy a estar haciendo como la figura redonda tambien esta se la hice al tanteo y ya lo voy a estar midiendo a ver si si da en mi pastel si veo que le falta le corto otro pedacito miren aqui vi que le falto entonces le corte y lo que viene siendo la ventanita como ya había hecho la otra la guarde y con esa misma hice mi molde para estar cortando la otra y las voy a estar guardando para estar haciendo el color negro de la ventana con esa misma me voy a a poner de guia para que corte la ventana y me quede exactamente en el pastel aqui voy a empezar a poner ya los detalles del trailer y les comento que yo utilizo un pegamento comestible que hago yo misma con polvo de cmc y un poquito de agua la verdad pega muy bien y me ha funcionado con todos mis pasteles y todas las aplicaciones que he puesto en fondant se los recomiendo bastante aqui le voy a estar dando la forma de las escaleras y con una duya de punto aproximadamente es la numero 4 creo le voy a estar haciendo unos hoyitos para simular como si fuera una escalera de acero y aqui voy a estar haciendo lo que viene siendo la pila de escape del trailer estaré haciendo todas las piezas del trailer en color gris para despues estarlas matizando en color plata aqui como pueden ver estoy utilizando mi pegamento que les digo que me sale muy bueno y es muy facil hacerlo aqui le voy a estar poniendo tambien unos detalles a este escape le voy a estar haciendo unos hoyitos con una duya tambien va a ser con una duya de punto una un poquito mas grande para estar simulando los hoyitos que tiene esta pila de escape miren aqui les muestro como lo voy a estar haciendo le voy a estar haciendo el corte con la duya y con el exacto le quito el sobrante no lo voy a estar haciendo a profundidad para que se vea un poquito mas realista siempre hay que checar los detalles cuando hacemos un pastel para que nos quede lo mas bonito posible y tambien que nos quede lo mas exacto o lo mas parecido es como una caricatura pero tambien hay que tratar de que nos quede un poquito mas realista a lo que vemos en los trailers aqui le voy a estar poniendo el deposito de combustible lo voy a estar haciendo asi lo había hecho primero un poco mas chiquito pero se me hacia como que no quedaba con el trailer y despues lo estuve volviendo a formar un poquito mas grande estuve haciendo como un cilindro y lo parte la mitad y lo puse en la tabla para que simulara que esta pegado al trailer esta manera me encanto porque asi no se va a caer nuestro combustible y miren aqui le estoy poniendo otros detalles que tambien llevan yo me estuve ayudando de algunas imágenes que estuve buscando en pinterest para estarme ayudando a hacer este trailer ya que no tenia alguna foto de referencia entonces empece a buscar imágenes para darme ideas y fui tomando de todas las imágenes que vi y estuve haciendolo a mi imaginacion aqui le voy a estar pegando la parrilla del radiador y el parachoque ya lo tenia hecho no lo estuve grabando porque se me habia descargado el celular a algunas aplicaciones es necesario ponerle un poquito de cmc para que se hagan duras y no se nos esten cayendo a la hora de ponerlas como fue el caso del parachoques y tambien en los cilindros de combustible tambien le estuve poniendo un poquito de cmc y asi se mantuvieran firmes en este momento voy a estar agregando unas llamas a este trailer me estuve inspirando en las imágenes que les digo que vi de pinterest y aqui le estoy poniendo otros aqui en la puertita para que se viera un poco rudo este trailer aqui le voy a estar poniendo un contraste tambien en llamas en azul y aqui lo voy a empezar a matizar estas aplicaciones las matice aqui mismo porque ya las habia puesto y las otras que estuve haciendo las matice aparte y las voy a estar aplicando mas adelante aqui le estoy poniendo bastantito de matizador dorado digo plateado perdon y aqui ya le voy a estar aplicando todos los detalles como vienen siendo estos que son los las pilas de escape se las voy a estar aplicando aqui mismo para que vayan secando en lo que pongo lo demas ya de ahi voy a estar poniendo el nombre del festejado en la parte de arriba del trailer y tambien lo estuve poniendo igual con letras en color plateado y le puse tambien un poco de textura con la duya de punto aqui como pueden ver le estuve poniendo los filtros de aire con un palillo para que no se vayan a caer es muy importante si tu pastel necesita algún soporte como palillos ponerselos y avisar al cliente que lleva esos palillos aqui le estoy dando un poquito de profundidad a las llamas con un plumo comestible en color negro y ahora voy a empezar a poner el pegamento de cmc para estar poniendo el fondant en color negro este irá en la parte de atrás del trailer y como pueden ver ahí ya se taparon aún más las arruguitas que habían quedado en la cabina y aquí voy a empezar a darle la forma a hacer lo que sea necesario para que todo quede uniforme aquí estaré haciendo unos cortes también para que así se vea un poquito más bonita la solapa de barro y voy a estar agregando otros detalles más a la parte de atrás del trailer voy a estar agregando estas tiras que estarán simulando como los tubos que trae atrás el trailer todo el armazón y voy a estar poniendo también lo que viene siendo la quinta rueda un poquito parecida ahí como la pude hacer siento que si me quedó bien así que esa se la estaré poniendo aquí para darle un poquito más de realismo al trailer y por último unos faros aquí atrás para que se vea como les digo pues un poquito más realista le voy a estar poniendo dos rojos uno blanco aquí ya voy a estar poniendo las ruedas también todo me estoy ayudando con el pegamento de cmc también para las ruedas las hice un poco delgadas porque no había necesidad de hacerlas tan gruesas y también les quería comentar que en este pastel me estuve gastando aproximadamente como unos dos kilos y medio de fondant casi tres en todo lo que llevó todos los detalles del trailer me estuve gastando dos kilos y medio de fondant a tres kilos aquí aquí les estoy poniendo ya los últimos detalles para mostrarles el resultado final y miren así fue como quedó el trailer comentenme que les pareció como me quedó ustedes también han hecho algún pastel así la verdad quedé muy contenta con el resultado siento que se ve muy bonito y si les gustó este video no olviden regalarme un like compartir y suscribirse y dejarme un comentario de que les pareció mi pastel nos vemos en el próximo video bye